La luz apaga, la disco está llena Tu encinta anima, lo controla esta fiera Estamos de safari Sobra alcohol y la mari Rompe como el father en los dos mil La reina del party sin ser y big green Brillo como rayos sin ser más queen Flow like Jordan 1, negro satín Rompe como el father en los dos mil La reina del party sin ser y big green Brillo como rayos sin ser más queen Flow like Jordan 1, negro satín Relax que si llega la poli El soborno a los azules, fucky Gustamos ruling, dos calai, esa gente se ve funny Y si nos cuelan nos fugamos super sonic Como el Concorde A los GTA y completamos la misión Como el Concorde A los GTA y completamos la misión La luz apaga, la disco está llena Tu encinta anima, lo controla esta fiera Estamos de safari Sobra alcohol y la mari Rompe como el father en los dos mil La reina del party sin ser y big green Brillo como rayos sin ser más queen Flow like Jordan 1, negro satín Rompe como el father en los dos mil La reina del party sin ser y big green Brillo como rayos sin ser más queen Flow like Jordan 1, negro satín G Lord Yo bail Mani tum tum Mani tum tum Visionary Dirty Boys Music A la noche Un saludo Meni hum ¡Gay! No